Buenos días compañeros, voy a mostrar esta app que he encontrado y la cual me gusta mucho para trabajar en la clase porque los estudiantes la toman como competencia y ponen mucha atención entonces en mi celular he bajado la app en Play Store que se llama Kahoot este Kahoot como podemos ver tiene algunos cuestionarios ya hechos, muchos de ellos están en inglés pero ustedes también con su computadora pueden hacer sus propios cuestionarios en los cuales pueden preguntar lo que ustedes gusten pueden agregar tiempos, los chicos pueden, como ven dice Enterping, lo que genera el programa o la app es un código el cual los estudiantes bajan el app de Kahoot en sus celulares, agregan el código y se conectan al cuestionario que ustedes quieren que ellos resuelvan en ese momento, vamos a entrar entonces en mi cuenta como vemos mi cuenta G Moreira, yo ya tengo algunos cuestionarios que he realizado como tengo la app en mi celular eso me va a dar una limitante voy a entrar al turismo, voy a entrar al turismo, un cuestionario pruebo que ya hice entonces vamos a ver, vamos a entrar a la pregunta número uno vemos que tiene tres preguntas nada más ya este ya está resuelto vamos a intentar ingresar a eventos corporativos no nos ha dejado entrar, vamos a Mr. Beans y un nuevo juego este nuevo juego nos dice si yo quiero un reto o quiero competir con otras personas que él va a generar otros tres concursantes de manera interactiva, entonces voy a hacerlo con challenging, con amigos entonces ahí está, vemos donde dice el PIN los estudiantes bajan el app y generan ese PIN que dice 0588382 y van a entrar al cuestionario hecho por el docente ok, este se llama eventos corporativos entonces vemos, ok, vamos a darle PIN ocho preguntas dice la pregunta número uno dice característica de un evento característica de un evento social entonces vamos a ver yo le puedo dar cualquiera por así decirlo y él me está diciendo que es negativo vamos con la siguiente vamos a ver características de eventos corporativos son divertidos entonces no son divertidos definición de congreso entonces yo diría, mira vamos a tocar así por así decirlo me dice que tampoco entonces es negativa recuerden que en su computadora ustedes dan la opción que corresponde a la pregunta vamos con el round 3 definición de jornada entonces vemos que está correcto entonces ven que me está dando una puntuación según lo rápido que responde al concursante así va a ser la cantidad de puntos conferencia entonces yo lo digo rápidamente me dice que no y la última la convención vemos que es un programa bonito en el cual los estudiantes pueden concursar y pueden hacerse retos también es por tiempos entonces es el programa que yo les traje y al cual ustedes pueden utilizar las preguntas las preguntas no ¡Gracias!